En la víspera del inicio de la temporada de Huracanes 2012, la delegación de la Secretaría de Economía recuerda que desde marzo actualiza la base de datos que tienen el Sistema de Información de Comercio Interior y Abasto, el CISIA. José Julio Aranda Manzanero, delegado de la dependencia, explica que se trata del directorio de proveedores estratégicos en el Caribe Mexicano para que la comunidad empresarial y todos los involucrados en el manejo de mercancías los conozca. La próxima semana vamos a instalar conjuntamente con el gobierno del estado el sistema para pymes, para apoyarlas en caso de huracanes, el sistema CISIA. Estamos planteando hacer este evento en la ciudad de Chitumá la próxima semana. Refiere que la instalación del Comité de Abasto marque el inicio de los trabajos ante una eventual contingencia, aunque es un acto protocolario porque el proceso inicia en marzo, sigue en abril con la actualización y mayo con la instalación. Ya en junio inicia el envío de reportes a la Ciudad de México según el comportamiento de la naturaleza. Sobre las empresas preparadas en caso de huracán, da una cifra decepcionante, sobre todo porque existe el DN3 empresarial. Yo calculo que tenemos arriba de mil empresas ya capacitadas desde que salió el programa, acuérdate que salió a partir de 2007 aproximadamente, y eso nos da de alguna manera una confianza. Nosotros por normativa tenemos que estar operando, no cerramos las oficinas, entonces ya estamos listos para cualquier cosa. Las empresas capacitadas son apenas 5.8% de las casi 17.300 registradas en el Sistema de Información Empresarial Mexicano, el CIEM, y el abasto que se garantiza es por dos semanas en caso de ser necesario. El delegado llama al sector empresarial a estar pendiente y acercarse a la delegación para obtener información fidedigna porque desde el primer día de contingencia se tiene contacto con el Ejército, la Secretaría de Gobernación, la PPP, la Secretaría de Comunicaciones y la Comisión Federal de Electricidad. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz en el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreola.